Y ahora, debajo de la higuera, un momento para alimentar tu alma, con el pastor Elías Santana. Dios te bendiga y te guarde. Una de las cualidades humanas naturales es la de no culparnos, la de no sentirnos culpables. Nos buscamos mil excusas para así escudarnos debajo de que no somos culpables. Eso es natural, desde aquella vez que nuestros padres, primeros, es decir, Adán y Eva, simplemente no aceptaron la culpa de su pecado. Sin embargo, querido amigo, querido hermano, la palabra de Dios en el libro de Ezequiel dice claramente una frase que se repite mucho a lo largo de la Biblia, y es Ezequiel capítulo 18, verso 13, la última parte donde dice, su sangre será sobre él. Otro no llevará tu culpa, mi amigo. Otro no llevará mi culpa. Si eres culpable, llevarás tu culpa. Si soy culpable, llevaré mi culpa. Llevaré mi sangre. Llevarás tu sangre. Así que lo mejor que podemos hacer hoy es comenzar a reconocer cuando somos culpables e ir a Dios para que Él nos perdone. Pero si dejamos acumular esa culpa, y no vamos a quien nos la pueda quitar, que es Jesús, un día esta frase se puede cumplir literalmente sobre nuestras vidas. Su sangre será sobre Él. De la única manera que esa sangre de culpabilidad no va a caer sobre mí, es si hoy no me declaro inocente, no, sino me declaro culpable, y vengo a los pies de Cristo. Pero, entonces, en vez de caer la sangre sobre mí, cae sobre Jesús, y sobre mí, entonces cae el perdón. ¡Qué bonito! ¿Verdad que es mejor así? Por esto, mi amigo, si caíste, simplemente reconoces y busca a Dios, porque en Él hay perdón y vida eterna.